Continuamos desde la sede de La Candela, lugar de entrenamiento del equipo femenino y tenemos en exclusiva esta tarde a María Fernanda Agudelo, la nueva contratación de América de Cali. María Fernanda, buenas tardes. Primero que todo, bienvenida a la institución. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y contenta de estar acá. Bueno, contémosle a la gente, ¿quién es María Fernanda Agudelo? ¿Quién es la jugadora que llega a este América de Cali para el fútbol femenino y por supuesto para América? Bueno, yo empecé en el atleta nacional y hice todo mi proceso allá. Vengo de jugar en los últimos 2018, 19, 20 y 21 campeonatos del fútbol profesional femenino y bueno, vengo acá a América a aportarle y dar lo mejor de mí para poder conseguir lo que queremos. Cuando habla usted de aportarle, ¿qué le puede aportar? ¿Qué trae María Fernanda Agudelo para aportarle este América de Cali? Bueno, le puedo aportar al equipo velocidad, técnica, juego, gol y obviamente poco a poco se irán desarrollando más capacidades. ¿Cómo se da la llegada de María Fernanda a la América? Bueno, el profesor Andrés se comunicó conmigo y seguimos hablando y obviamente pues el solo hecho de que se interese por uno y un equipo pues tan grande en el fútbol femenino como es América, pues obviamente da como esa motivación, esa satisfacción y esa alegría de poder llegar acá. Ha tenido la oportunidad usted ahora en América y antes en Nacional. Son dos equipos de los grandes equipos, de los grandes procesos que tiene este fútbol femenino. Sí, gracias a Dios pues tuve la suerte de estar en estos dos equipos y bueno, aprendiendo mucho de ellos. Ambos tienen unas herramientas excelentes, siempre trabajan en pro de conseguir lo que quieren y pues realmente muy afortunada. ¿Qué expectativas tiene María Fernanda de llegar a este América y qué expectativas tiene por supuesto con América? Bueno, primero aprender mucho, obviamente es un club diferente a Nacional, quiero aprender, quiero dar lo mejor de mí, seguir como esa racha campeona, vamos, vinimos pues en busca de la Libertadores y es como con esa ilusión de poder aportar y aprender mucho de este equipo. Bueno María Fernanda, muchos éxitos, bienvenida nuevamente a la institución y ojalá sean muchos goles y muchos títulos con América. Muchísimas gracias a ustedes. Nos acompaña a esta hora en la sede La Candela donde entrena, donde practica el equipo femenino, campeona con América de Cali en 2022, Heidi Mosquera. Heidi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a la micro de América en la red. Muy buenas tardes para todos, bueno y gracias por la invitación. Bueno, nos hemos tenido la oportunidad de hablar después del título, primero que todo felicitarla. Felicidades porque hizo goles importantes en este equipo y fue importante para esa consecución de esa estrella. Ah, bueno, sí, son cosas que se dan en el transcurso del torneo, en los partidos y bueno, gracias a Dios se pudo anotar buenos goles y bueno, que al equipo le pudieron servir. Llega usted para este año y sale campeona, ¿qué sensaciones tiene después de haber llegado a este equipo a América y quedar campeona? Bueno, yo creo que todo es gratificante, bueno, lo pensé y yo creo que ya lo tenía en mi mente. El venir acá era con un objetivo y se cumplió, bueno, el objetivo se cumplió y gracias a Dios estamos nuevamente acá. Ya hablando del presente, ¿cómo va la pretemporada? ¿Cómo están trabajando? Pensando en lo que se viene, está en vilo lo de la liga, pero se viene en octubre la Copa Libertadores. Bueno, yo creo que ahorita estamos mentalizadas, que viene un gran torneo, creo que nos estamos preparando de la mejor manera para ir y conseguir un buen objetivo y bueno, y trabajar de la mejor manera. Creo que es prepararse, hacer las cosas bien y bueno, y cumplir. Heidi Mosquera, ¿cómo está mental, deportivo y físicamente para encarar lo que se viene con América, que ya octubre está ya a la vuelta de la esquina, que es la Copa Libertadores? Bueno, me estoy preparando de la mejor manera, haciendo todo lo que los profesores quieren que desempeñemos dentro del terreno de juego. Igual falta mucho más, estamos trabajando lo que es lo físico, la fuerza, bueno, y me estoy preparando bien para llegar de la mejor manera. Heidi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saluda a todos los hinchas de América de Cali. Seguimos con las jugadoras de América de Cali femenino, esta vez campeona con América de Cali también en este 2022, Tatiana Castañeda. Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de América en la red, ¿cómo te va? Hola, todo bien, gracias a Dios, entrenando. Bueno, Tatiana, no hemos tenido la oportunidad de hablar, por supuesto, después del título, primero felicitarla. Tatiana Castañeda hizo parte fundamental de esa defensa de América de Cali. ¿Qué sensaciones le dejó este título? No, muchas gracias. Gracias. Pues mira que en el 2019 ya había tenido la oportunidad de hacer una final precisamente contra América, había perdido. Tenía como esa espinita de, bueno, quiero ser campeona. Fue una felicidad inmensa, una alegría impresionante y gracias a Dios se nos dio. Fue un año o un proceso difícil porque el año anterior no se había podido clasificar y vienen ustedes, se respalda el proceso, se respalda la nómina y quedan campeonas. Yo creo que esa es la recompensa del proceso que venimos teniendo. Bueno, primero perdemos Copa Libertadores, la final de Copa Libertadores, un golpe duro, de ahí viene la liga donde por un punto no clasificamos, el equipo venía golpeado, pero bueno, se repuso. Seguimos trabajando y afortunadamente quedamos campeonas este año. Ya hablando del presente, ¿cómo va la pretemporada? ¿Cómo están trabajando? Pensando en lo que usted acaba de decir, en esa Copa Libertadores que se viene. Bien, duro, duro como siempre. Como dices, pensando en la Libertadores, tenemos las ganas de ir a ganar, a ganar y sacarnos como esa espinita del 2020. Ya tuvo la oportunidad usted de estar en una final de Copa Libertadores. ¿Qué sensaciones deja nuevamente estar en una Copa Libertadores? Como lo dice usted, con sangre en el ojo, porque se perdió lastimosamente la final, se pudo haber ganado y otra vez la vida, el fútbol les da la oportunidad de estar nuevamente en la Copa Libertadores. Ah, eso es lo bonito de la vida, del fútbol que da nuevas oportunidades. Para mí es la décima Copa Libertadores que voy a jugar y espero llegar a mi tercera final porque ya había llegado primero con formas íntimas, también la perdí y como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Entonces vamos por esa Copa Libertadores. Bueno, Latina, muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte, bendiciones y que ojalá la tercera sea la vencida con América. Gracias a ti y amén.